¡Uno! ¡Tiempo! Contra el varo, ¿qué queréis? ¿Que le destroce? Yo poco a poco voy a hacer que le despiece. ¡Ay! Estáos atentos a cuando de verdad empiece, cuando responda, no cuando bostece. Sí, pues no me boste, porque no tienes argumentos pa' los jueces. ¿Quién te crees? No soy hereje, sí, Eliott Ned. No puedes tocarme aunque me ves. ¡Ay! No te veo, yo como te lo explico, no gano el juicio, paso del mazo, tortazos con pico. Trabajo y pico y pala, por eso saco la espada y muchas veces la salpico. Ey, yo, ey, yo, no hables de mí, habla conmigo, no puedes perder el juez si acudes como testigo. ¡Sí! Estás perdiendo tus principios, mal abogado, mal pagado, por cretino. ¡Oye! Ahora pues si soy testigo, broda, entonces ¿quién manda cuando las cámaras no funcionan? Soy yo el único que tiene la voz, además que la sombra. Además que la sombra, yo he visto Dios Black, aunque a veces coloreo pa' iluminar las sombras. No voy perdiendo, pero con todo en contra, hasta el temporal se me remonta. No, no se se remonta el temporal porque no lo haces bien, un error con otro error no lo vas a resolver. Yo soy del Betis, con una copa del rey me sirve, en vez de tantos años con millones en replay. Con millones en replay, ¿tú qué te crees, Bill Gates? Si tienes el culo como Bill Gates, con ese estilazo normal que me envidieis. Tengo la tarjeta envidia, píllame con Miss Bates. A mí no me hajáis métricas con Bill Gates, y si son buenas no me las expliquéis. Yo paso de rimarla, tú estás buscando todo el rato la cuarta. Yo no busco la cuarta. Pa' mí, las terceras son el primer camino y voy dirigido hacia Esparta. Que te defiendan tus panas, que la pana no creo que la apartan. No la van a partir, menos por un premio. No vas a la cuarta y porque en la tercera hay un silencio. Yo la sigo todo el rato, me lo pide a gritos, pero en mi cabeza, no estos necios. Mira, hermano, es que eres tonto, pero aún así la gente te tiene como una persona influyente. Porque había un silencio en la tercera barra, ¿has escuchado la base? ¿Y que eso era un puente? ¡Cierta! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Vale! ¡Jurado! Lo quiero en tres, dos, uno. ¡Se la lleva a mano! ¡Mirado para mí!